De la Casa Rosada. De la Casa Rosada. No hay buen clima, ¿no? Yo para aflojar el hielo, se lo pregunto porque... Porque la economía no anda bien. No, a ver, nosotros ayer tuvimos una reunión en la Cámara de Diputados con todos los distintos bloques y llegamos a acuerdos importantes. No, eso sí. Eso sí, no, estábamos comentando eso de... Galancias... Digo, en función del clima al que hacía referencia. Por eso digo, hubo un muy buen clima de discusión. Nosotros planteamos que estamos abiertos a discutir todos los temas, como desde el 10 de diciembre. Yo le pregunto... Estoy un poquito inquieto. Yo lo que digo es... La verdad que hay como que las cosas estuvieran invertidas, ¿no? Uno a esta altura, cuando estábamos el 10 de diciembre, a esta altura pensaba, bueno, el gobierno va a lograr un poquito de reanimación económica y con eso va a empardar la debilidad política natural en términos de representación parlamentaria que tiene. Bueno, no ha ocurrido eso. Y la verdad lo que está sosteniendo el gobierno es la actividad política. Más que la economía. Digo, con la economía hay uno dice la inflación baja, pero vemos la actividad no levanta. Digo, y me parece que la previsión que había al comienzo del gobierno era distinta. Nosotros no vamos a hacer como hacía el gobierno anterior, no vamos a mentir ni a negar la realidad. Este fue un año difícil para muchos argentinos. Nosotros nos tocó desactivar la innumerable cantidad de bombas que nos dejaron en el camino, pero creo que todo lo que sembró la sociedad argentina este año se va a cosechar el año que viene. No hay, creo que un solo analista en la Argentina que niegue el hecho de que la Argentina el año que viene va a crecer después de cinco años de estancamiento, se van a generar empleos y todo esto va a estar en un contexto de inflación hacia la baja. Nadie nega esto. Y eso va también a mejorar la capacidad de compra del salario, va a mejorar el consumo. Y yo creo que esto es indudable. Y seguramente eso... También había previsión del segundo semestre y no pasó. Bueno, pasaron algunas cosas. Porque la economía es una materia compleja. Pero algunas cosas sí pasaron. Por ejemplo, la baja de la inflación. En el segundo semestre el promedio de la inflación va a rondar el 1.5%, mucho más bajo que el segundo semestre del año anterior. Y eso fue producto del esfuerzo de toda la Argentina. Y eso ocurrió en el segundo semestre. Y el año que viene vamos a crecer. No hay duda de eso. Y creo que esta sensación que se vive en la calle, que por un lado, un año difícil, el reconocimiento de un año pesado, difícil. Pero por otro lado, el entusiasmo de que el año que viene va a ser mejor, es lo que nosotros percibimos en la gran mayoría de los argentinos. Ministro, el gobierno ha salido de muchos bretes difíciles en sus negociaciones con la oposición, con los sectores sociales, sindicales, con cintura política, que algunos siguen sin reconocerle, pero es un problema de los que no lo reconocen. Pero poniendo plata también. Y puso plata, y puso plata, y le puso plata a los jubilados, a las provincias, a los sindicatos, a los trabajadores modificando ganancias, y va a volver a modificarlas. Hicimos las cosas que dijimos que íbamos a hacer. Sí, pero el déficit fiscal va y va y va. Es un problema estructural para el país. El presidente se comprometió a alcanzar el equilibrio fiscal, o a reducir progresivamente el tremendo déficit fiscal que le damos, uno de los más altos de la historia. Y vamos a cumplir, como venimos cumpliendo con todos los compromisos. Este año vamos a terminar con un déficit menor al del 2015, y el año que viene el compromiso es seguir en este camino. No podemos hacerle o dejarle al que nos suceda en el gobierno el mismo desastre en términos de desmantelamiento del Estado y desequilibrio fiscal que le damos nosotros. ¿Pero cuánto puede reducir el déficit cuando estamos a un mes de terminar el año? Nosotros vamos a terminar con el déficit en el 4.8% que planteamos en su momento. ¿Y cuánto fue el del año pasado? Sí, superó lejos el 5%. Pero la idea original de bajar el déficit a la mitad, bueno, no pudo ser. Pero tampoco nunca dijimos que íbamos a ser los que nos enfrentaron en el proceso electoral. Decían que nosotros íbamos a hacer un ajuste salvaje, que no íbamos a mantener los planes sociales. Todo lo contrario, vamos a ir hacia el equilibrio fiscal de manera gradual y este presupuesto, el que se está votando ahora en el Senado, es el que tiene la inversión récord de la historia en términos sociales. La inversión social más alta de la historia. Estamos desmintiendo uno a uno todas las mentiras que se dijeron en la campaña electoral. Y de nuevo, con esta política, la Argentina va a volver a crecer el año que viene después de 5 años de estancamiento. No nos olvidemos que en los últimos 5 años la Argentina no creció y no generó empleo y convivimos con una de las inflaciones más altas del mundo. Lo tengo que recordar yo, la gente lo sufre y lo sufrió durante todos estos años. Y ahora, de nuevo, con el trabajo de toda la sociedad argentina, vamos a volver a crecer. Sin duda, no hay duda de que la Argentina el año que viene se pone de pie. Esto quede agravado. Mejor. Ministro, usted ha hablado del presupuesto que se está terminando de votar en el Congreso. O se terminará de votar en diciembre, a mediados de diciembre. Esto es uno de los frutos de acuerdos entre gobierno y oposición que han sido una lógica durante todo el año. Esta semana el diario La Nación publicó un dato muy interesante diciendo que solo el 28% de las leyes que se aprobaron este año eran leyes enviadas por el gobierno. Que hubo muchos proyectos votados, enviados por la oposición y salvo la ley antidespido, todos fueron finalmente votados por todos. Pero después de una larga negociación, un largo debate, ¿cómo corresponde? El Congreso pasó a ser lo que tiene que ser. Una institución donde se debaten leyes, donde se discuten, donde se interactúa con el que piensa distinto. Antes era una escribanía. El gobierno mandaba una ley y se aprobaba. Igual que a algún diputado se le ocurriera presentar un proyecto de ley. Eso se terminó. Y se terminó para siempre. El Congreso tiene que ser lo que es. Un lugar donde se enriquecen los proyectos de políticas públicas del Poder Ejecutivo y también de los diputados. Además de la convicción y de la vocación de diálogo que tengan las fuerzas políticas, empezando por el gobierno, también hay una realidad que está definida por el voto popular. El poder en el Congreso está repartido. Nadie consigue aprobar una ley por las suyas. Ni el gobierno ni las fracciones de la oposición. También eso creó un espacio donde o se negociaba o el Congreso no iba ni para atrás para adelante. Eso no funciona siempre así. En el 2009, recordemos, el gobierno kirchnerista no tenía mayorías y el Congreso no fue un lugar donde se discutían amablemente los proyectos. Estuvo muy trabado, muy paralizado. Muy paralizado, pero no había una actividad propositiva. Es decir, no se aprovechó esa distribución del poder para mejorar la vida de la gente, que es lo que estamos tratando de hacer ahora. Ministro, y en ese contexto de búsqueda de acuerdos, muchos logrados entre oficialismo y oposición, ¿qué lugar le otorga hoy a la reforma electoral, a la idea de votar con boleta única, electrónica, que parece hoy haber fracasado en el Senado? Usted trabajó mucho con gobernadores peronistas, pero no alcanzó. Pero no solo con eso. Este año se votaron más de 70 leyes, un récord de trabajo en el Congreso, y nosotros estamos muy orgullosos de eso. Y además de que, en general, todos los proyectos que enviamos salieron mejores leyes que proyectos. Es decir, se enriquecieron con la discusión y el debate. En términos de la reforma electoral o de la reforma política, si no sale, si no termina de salir, el que pierde no es el gobierno, el que pierde es la sociedad que se pierde de tener un sistema electoral más transparente, que genera más confianza, donde se vota más cómodamente, con más agilidad. No somos nosotros el gobierno el que pierde. Y en este sentido, es bueno recordar que hay muchas provincias de la Argentina que ya votan incorporando tecnología y generando mayor transparencia. ¿Salta? Capital. Salta, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y unos municipios del Chaco. Tierra del Fuego lo va a implementar. Entre Ríos decidió que también lo iba a implementar. Ahora, recién yo los he escuchado a ustedes, no es el peronismo el que se opone a incorporar mayor transparencia y confiabilidad en el sistema electoral. No es justo decirlo de esa manera, porque hay muchos peronistas que apoyan esto. Yo cuento con los dedos de una mano a los gobernadores que se oponen abiertamente a esta iniciativa. Algo pasó en el Senado para que esto se viera. Yo no me meto en la actividad partidaria de partidos de la oposición. La verdad que eso les corresponde aclararlos a ellos. Pero realmente, cuando uno escucha a los gobernadores, a la gran mayoría de los gobernadores, apoyan esta iniciativa. Y muchos de ellos la están implementando en sus propias provincias. Este es un proceso inevitable. Inevitable, porque es la gente la que está demandando mayor confianza, mayor confiabilidad, mayor agilidad, modernidad en la forma en la que votamos. Nosotros hace 100 años que votamos de la misma manera. O sea, se puede mejorar, todo se puede mejorar en la vida. ¿Por qué oponerse a una mejora en la forma en la que votan los argentinos? Y si no viene de la nación hacia las provincias, va a venir de las provincias hacia la nación. Porque todos los años va a haber más provincias que adopten un sistema moderno para darle más confianza a la gente en el día de la votación. Y va a ocurrir, indefectiblemente, esto es algo que se viene independientemente de que haya algunos dirigentes que quieran oponerse. ¿Cuál fue la objeción más recurrente que usted escuchó en términos del por qué no? Es que no hay ninguna por qué. No es que no votaron o no piensan votar o sacar despacho del proyecto del Poder Ejecutivo. Hay otro proyecto del Frente para la Victoria, del senador Aval Medina. ¿Para voto electrónico? ¿Para boleta electrónica? Exactamente, que tampoco quieren poner en discusión. No es un tema contra un proyecto del gobierno. Es un tema contra, de algunos senadores, de algunos gobernadores, contra un cambio en la forma en la que votamos. Nosotros, digamos, no nosotros, en nuestro espacio. Nuestro espacio y muchos peronistas y de otros partidos creen que se puede mejorar la forma en que votamos. Creen que la forma en que votó la Argentina el año pasado no es la mejor. El robo de boletas y todas las cuestiones que surgieron después por los medios de prensa no generan confianza o la mejor confianza para el sistema democrático. Hay muchos como nosotros que creen que esto hay que cambiarlo. Hay otros que se oponen. Entre los que se oponen están los que hoy manejan las comisiones que tienen o no que despachar los proyectos, pero no el nuestro. También el de Frente para la Victoria. Ahora, el de Frente para la Victoria, ¿cuál es la diferencia sustancial que tienen con la historia? Ellos plantean... Nosotros no estamos planteando un sistema electrónico específico y ellos quieren poner un sistema específico y también ellos plantean una gradualidad a la cual nosotros no estamos en desacuerdo. Es decir, nosotros nos juntamos con el senador Almedina y llegamos también a un acuerdo en términos de qué cosas podemos nosotros ceder de nuestro proyecto, como hicimos en todas las leyes. Acá no se está discutiendo un proyecto específico. El problema es que no se está discutiendo el proyecto. Nosotros queremos que se saque del cajón el proyecto y que se discuta de cara a la sociedad y que realmente aquellos que están en contra lo digan abiertamente. Uno de los que lo dijo es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De los pocos que lo dijeron. ¿Qué le gusta la boleta? A ella le gusta la boleta y lo dice. Entiendo que hay cuatro o cinco gobernadores que están en esa posición. Pero el resto no. Entonces lo ideal o lo lógico sería que nos permitan debatir esto de cara a la sociedad. Usted habló de las comisiones que manejan este tema del Senado. Está la de relaciones institucionales, asuntos constitucionales ahí. Esa es la cabecera de todo este tema. Esa es la cabecera. Bueno, ahí el presidente es un ultracristinista. Es el senador Marcelo Fuentes que con legítimo derecho defiende la posición de su jefa. Dice, esto no nos gusta. Ahora, un senador, un presidente de comisión puede frenar el impulso de una mayoría si lo hubiese o no. Lo lógico es que independientemente de su posición personal permita que el tema se discuta. Acá el problema es que aparentemente no quieren sacar el despacho de comisión. Bueno, entonces es un tema que no se va a poder discutir. Pero, en definitiva, el que pierde no es ni el gobierno ni los senadores peronistas que presentaron otro proyecto. Los que pierden somos todos los argentinos que nos perdemos la oportunidad de mejorar nuestro sistema democrático. ¿Cómo va la relación entonces con los gobernadores que usted cultivó mucho a lo largo de este año y con los gobernadores peronistas de aquí para adelante? Porque en este tema de la reforma electoral ha habido divisiones que el gobierno había conseguido sortear en otros asuntos dentro del peronismo. Sí, acá lo que nos está costando es que este tema pueda llevarse al recinto y votarse. Yo creo que nosotros tenemos los votos para sacar un proyecto de reforma electoral. Pero bueno, acá evidentemente no hay ánimo de plantear este tema de cara a la sociedad. Nosotros seguimos teniendo una excelente relación con la mayoría de los gobernadores, de los senadores y los diputados, de todas las fuerzas políticas. Yo siempre lo pongo en relieve. Acá hubo una apuesta a la gobernabilidad de la gran mayoría de la clase dirigente argentina. Y por eso pudimos avanzar en un montón de cosas. Y yo creo que esto no tiene por qué cambiar el año que viene, independientemente de que sea un año electoral. No es poco. No, alguno se va a poner más difícil, pero usted dice que esto va a seguir. Y por eso es porque no tienen más remedio que hacer esto, y esto es buenísimo para todos. Yo creo que esto se viene indefectiblemente, independientemente de la voluntad o no de algunos dirigentes. Ministro, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Venimos nosotros en un ratito nada más. Tenemos mucho en código, ya venimos.